Nací para amarte Quiero recordarte Que yo soy tuyo cuando quieras Que yo te amo a mi mamí Y la misión es tu vida Que tú eres mi mujer Mi mujer Nací tú con poder algún día Vivir la alegría Te da un placer La razón Desde el último día De una poesía Que te quise hacer Por ti me he vuelto un poeta Hago rimas En mi vieja impresa Miro al cielo Esperando un cometa Para pedirle un beso Y es que te traiga hasta aquí Por ti me he vuelto un poeta Ya yo tengo Mis locas repletas Un armario De páginas completas Que escribo cuando te veo Y eso me hace feliz Me hace feliz tenerte Y que me imagino la foto Y que te la muertes Siempre que me asomo Mi ventana para lo verte Quiero que la siguiente mañana Hola invierno Hola Carolina ¿Qué tal? ¿Se relajaron ayer Después de la fiesta? Sí, dormí hasta los dos No, no tuve tiempo De relajarme Yo estaba muy ocupada Con Terea Eso es fácil de entender Es una lástima Que todavía Yo no haya mirado en Mía Estoy de acuerdo Con Marisol Mientras tanto Al que tiempo Dijo Clara Que vendrá Es probable Que ella todavía Está durmiendo Pero ya es los cuatro De la tarde La última vez Que hablé con ella Estará aquí A los tres Pero eso fue En la fiesta ¿Alguien hablé con ella Recientemente? Creo que Ella me llamó ayer Yo no hablé con ella ayer Y normalmente Hablamos cada día Es nada Ella probablemente Olvido Llamaré a su mamá Para asegurarnos Hola señora García ¿Puedes preguntar a tu herida Si vendrá a mi casa hoy? No, ella no está con nosotros ¿No has visto Desde antes de las fiestas? Ok Llamaré a la policía ahora Carolina Llámalo a la policía Inmediatamente Que Clara Ha desaparecido Ustedes son exageranos Pero Ok Hola Quiero decirte sobre Un desplazamiento Hay que dejar Pasada Estoy nerviosa Pero ¿Qué pasa si ella está muerta? Probablemente No te preocupes Todo estará bien No Necesito La policía necesita hablar con nosotros Inmediatamente Debemos ir ahora ¿Cómo estás hoy? Hola Estoy bien Ay, soy Veo aquí que tú y la víctima son amigas ¿Puedes describir la amistad entre tú y ella? Clara es una persona con un carácter muy único Ella es muy astuta y seria Sin embargo, yo soy muy despreocupada y desenvuelta Entonces, a veces tuvimos problemas ¿Has tenido alguna lucha que haya causado problemas esta semana? Niego que hayamos tenido una pelea recientemente ¿Hay algo que molesta tú sobre ella? No creo que ella haya hecho algo a enojarme Pat, ¿por qué estás respondiendo con respuestas muy cortas? ¿Y amigos? ¿Tienes algo para ocultar? ¿Yo? No ¿Por qué crees eso? Yo no sé mucho de lo que ha ocurrido Ojalá que pudiera ayudarte con tu investigación En fin, ¿puedes decirme con quién andabas la noche Clara desapareció? Sí, estuve con mi novio y sus amigos por mucha de la noche después de la fiesta ¿Viste alguna de tus amigos la noche de la fiesta? Sí, vi a Carolina y Clara discutiendo sobre algo, pero no estoy segura Invierno vino con mi y mi novio ¿Estoy terminado? Creo que sí Creo que sí Carolina, ¿cómo estás? Sí, bien Carolina, ¿viste a Marisol con su novio y sus amigos la noche de la desaparición? No creo que tú debas confiar en ella. En mi opinión, ella es una persona muy fiable Pero yo creo que tú y Marisol son amigas Tienes razón, pero ella puede ser mentirosa Continuaremos ¿Había algunos problemas entre tú y Clara? No, pero yo sé que ella tenía celos de mi nuevo novio La única persona que sabía de él es Clara Por conciliar razón, ella se ha enfado mucho con mi cuando ella oyó las noticias ¿Has hablado con ella recientemente? Por supuesto, vi a Clara en la fiesta, pero luego yo regresé a casa sin preocupar sobre ella Entonces, tú y Clara no se estaban enfadadas? La importante es que yo no tiene nada hacer con su despertación Seguro que hablas con Invierno, ellas son buenas amigas Invierno, ¿sabes por qué estás aquí? No estoy segura de qué quieras hablar ¿Hay algo sospechoso que hayas encontrado sobre mí en la desaparición de Clara? Nada específicamente, pero tu amiga, Carolina, dijo que era probable que tú supieras algo No me digas, aunque ella es una de mis mejores amigas, ella es muy mentirosa Ella diría que quieres oír, ella está despreocupada con los demás Solo se preocupe por sí misma ¿Estás sugiriendo que Carolina está responsable por la desaparición de Clara? Yo no sé, pero hay más de que tú has oído Yo oí a Clara hablando en el teléfono antes de la fiesta Estaba gritando y parecía como hablaba a un varón Ella se preguntó a él cómo podía hacer eso a mí Es posible que el nuevo novio de Carolina sea la persona que Clara estaba hablando en su sujeto Gracias por tu tiempo, me has ayudado mucho Quiero que tú cuentes la simple pregunta que ha capturado Hola, gracias por venir Quiero hablar con ustedes sobre lo que dijeron en las investigaciones ¿Qué has encontrado? Si es bueno o malo Chicas, permita que ella hable Después de investigar sus testimonios Descubrí que uno de ustedes mentió todo el tiempo No estamos seguros, pero creemos que esta persona ha capturado y posiblemente mató o va a matar a Clara Ay, no puedo guardar mi secreto más Clara era una persona malvada Yo dije a ella que yo tenía un nuevo novio Que llamaba Mario En vez de ser feliz por mí, empezamos a luchar Ella dije que yo ha tomado su novio Y que él amaba a ella Esa era una mentira Por eso, Clara tenía que desaparecer ¿Cómo podías hacer eso? Tú es la persona malvada Carolina, ella está arriba Quiero un abogado Antes de eso, vendrás conmigo a la comisaría de policía ¿Qué persona tan terrible? No es posible que ella sea nuestra amiga Ya? No es posible que ella sea nuestra amiga ¡Vamos a mirar! Yeah? Gracias por ver el video.